qué tal cómo están soy roberto aguilar director editorial de la revista por méxico y en esta ocasión quiero platicarles acerca de la recesión sin duda es un término que has escuchado con más frecuencia y esto es un tema complicado en términos económicos la recesión técnicamente son dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo de la economía es decir que el producto interno bruto en vez de subir vaya hacia atrás y esto es importante porque ahora no solamente en méxico en eeuu en china en prácticamente todo el mundo la palabra de moda es recesión y esto está sucediendo con una cosa interesante importante e impactante tiene que ver directamente con la inflación el aumento generalizado de los precios que está ocasionando que justamente cada vez sea más caro comprar ciertos productos contratar ciertos servicios porque las materias primas que rodean justamente estos insumos pues han encarecido y esto tiene que ver con un origen que era prácticamente después del tema de la pandemia cuando el mundo comenzó a normalizarse por así decirlo había mucha demanda de muchas cosas y la oferta era reducida porque los flujos de comercio internacional pues habían quedado literalmente parados o atorado porque no había demanda y el mundo pues tomó una pausa eso es importante también considerarlo hubo muchas actividades que cerraron algunas se mantuvieron pero al final del día eso es lo que sucedió en medio de esta gran impulsividad por salir a las calles compraron muchas cosas se empezó a incrementar como les decía la demanda y lo que sucedió es que en medio de este proceso llegó el efecto bélico de la invasión rusia en ucrania y ahí fueron justamente la situación que desencadenó o diría yo incluso enrareció todo el tema de la inflación porque justamente algunos de los productos como es el caso del gas el petróleo e incluso los granos pues subieron de precio la referencia internacional y eso afectó a todo el mundo así es que por esta parte teníamos un crecimiento generalizado de los precios mayor inflación en eeuu es una no vista en 40 años y así como en muchos otros países del mundo el caso de méxico desde hace 25 años no experimentamos niveles tan altos como estamos viendo ahora y después qué es lo que sucede en los bancos centrales es decir como el banco de méxico la reserva federal lo que hicieron para tratar de frenar la inflación fue ponerle un freno a la economía si efectivamente un freno a la economía a través del incremento del costo del dinero es decir de las tasas de interés y esto también ocasionó que el freno o está ocasionando que el freno sea tan fuerte o tan brusco porque la inflación así lo merece que al final del día lo que va a suceder es que esta situación va a salir prácticamente la medicina mucho más cara que la enfermedad y el mundo inevitablemente entraría en un proceso de recesión cuánto va a durar que va a suceder bueno la noticia es que se espera que el proceso de recesión sea sí profundo pero de corta duración y esto lo que sí podría ayudar es que la economía en su conjunto tome una mayor un segundo aire y con ello un crecimiento sostenido y creciente en todos los sentidos porque porque es básicamente el tema del impacto bélico del impacto en incremento de los bienes y servicios del gas del petróleo de los granos que está teniendo a estabilizarse y con ello posteriormente a bajar así es que hoy insisto la palabra de moda de recesión pero también es un momento para reflexionar cómo queremos vivir cómo queremos cuidar hay que ser extremadamente selectivo y cuidadoso y sobre todo observar de nuestros gastos para mantener un balance en las finanzas personales y también esto mismo están haciendo los gobiernos así es que hoy hay que también entender qué es lo que sucede y sobre todo cuáles son las alternativas en una plática posterior te voy a dar más detalles acerca de otros fenómenos económicos para que también sus finanzas te hagan libre